Saludos a todos y bienvenidos al mejor plan dividendos de Investi, como siempre les habla Joy Ortiz y vamos a cubrir todos los dividendos para la semana del 5 al 9 de agosto. Recuerda que tenemos estampas de tiempo parecidas a esta en la descripción abajo para que puedan navegar el video con más facilidad y como de costumbre vamos a comenzar con número 1. Los recortes o suspensiones de dividendos que se marcan en rojo. Número 2. Las empresas que aumentaron sus dividendos que se marcan en verde. Número 3. Cubriremos cada día de la semana para que sepas cuál es el último día para completar tus compras y obtener esos ingresos pasivos y te diré cuáles empresas están pagando para que te asegures de tener tu depósito acreditado en tu cuenta de inversiones. Si pausas el video te darás cuenta que te notifico el día que estarás recibiendo los pagos de dividendos bajo la fecha pagadero. Cubriendo rapidito los anuncios y patrocinadores recuerda que esto no es consejo financiero. Este y todos nuestros videos son con fines de educación y entretenimiento. Si buscas o necesitas consejos financieros consulta a un asesor certificado. Puedes encontrar los enlaces de todos nuestros patrocinadores en la descripción abajo. Sigue al tanto de las últimas novedades en dividendos. Haz clic en el botón de suscribirte y síguenos en las redes sociales de Instagram, Facebook, Pinterest y X o Twitter al igual que por aquí nuestro canal de YouTube todas bajo el arroba investi1985. Nos comprometemos en brindarte la mejor información para que puedas invertir en confianza. Además no olvides darle me gusta y compartirnos lo cual nos ayuda mucho con el algoritmo de YouTube. Directo a lo que vinimos 21 empresas recortaron o suspendieron sus dividendos. Algunas de éstas fueron AstraZeneca, Chesapeake Energy, Canadian Pacific, Enbridge Fortis, Phillips Edison, Riotinto, Apollo Global Management, Conoco Phillips, Kimball Royalty Partners y Thomson Routers Corp entre varias otras. La lista es aún más grande para los aumentos de dividendos con un total de 27 empresas, entre ellas The Lake U.S. Holdings, Stack Industrial, Suncoke Energy, Vermillion Energy, Boyce Cascade, Clearway Energy, Federal Realty Investment Trust, Iron Mountain, Microship Technology, McKesson, Resmet y Dover Corp entre otras. Comenzamos hoy lunes con las fechas ex-dividendos de Arc Rock Inc., Equitable Holdings, Las Vegas Sands, MetLife y NextEra Energy Partner entre otros. Y nos andan pagando ABM Industries, Blackstone, PNC Financial Services y Radius Recycling entre otros. Mañana martes seguimos con Alliance, Brandon Brown, Ford Motor, Waste Connections y Wisdom 3 entre otros. Nos estarán pagando Costa Mare Inc., Concentrix, Lufaxx y Nokia Corp entre otros. El miércoles tenemos a Affiliated Managers Group, Hess Midstream, Hope Bancorp, KB Home, Mainstreet Capital, Paychex y Windsor Financial entre otros. Nos estarán pagando Antero Midstream, Krispy Kreme, Graco, Lowe's y West Pharmaceutical Services entre otros. El jueves seguimos la rumba con American Electric Power, Gasolineras BP, Sensora, Energy Transfer, Howmet Aerospace, MPLX, Nomad Foods, Nexstar Media Group, Charles Schwab, Sirius Holdings, Sonoco Products, Unilever, Visa y Wells Fargo entre muchos otros. Mientras esperamos pagos de Carrier Global, Deere, D.R. Horton, Franklin Street Properties y Webster Financial. Finalmente, el viernes terminamos la semana con Alcoa, Constellation Energy, Capital One Financial, Exelon, Kearney Financial Corp, Rockwell Automation y Rollins Inc. entre otros. Y nos pagarán Albertsons Companies, AGNC Investment, American Express, Costco, General Dynamics y Mastercard entre otros. No hay pagos este fin de semana. Ya sabes lo que tienes que hacer. Suscríbete, dale me gusta y comparte. Como decimos en Investi, invierte en ti. Yo te veo el jueves con nuestro próximo video. Hasta entonces, linda semana.